Antes de comenzar con el video, en pantalla están viendo los ganadores al azar de los 100 diamantes del video anterior. Si desean más dinámicas así, pues me gustaría que lo respondan con un bello like. Lleguemos a los 10.000 likes en este video y en el próximo video hacemos un sorteo de 300 diamantes. Así que los espero, y bueno, a contar con ese likezazo mi hermano. Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks, que tal, como me les va el día de hoy. Espero pues que todo bien, todo bonito. Por mi parte un poco pensativo, ya que la nueva temporada llegó a Free Fire y no sé, no me convence para nada. Y con eso, llegamos a la conclusión de que hay cosas que Free Fire nunca pero nunca debió hacer. Cosas que estaban bien, pero aún así sin avisar y sin que lo queramos, lo hicieron. Como por ejemplo, la vez que Maxine pasó de ser un dios curador, a ser un simple mortal más del juego. O incluso cuando decidieron quitar Kalahari de clasificatoria para empezar a meter Bermuda Remasterizada y hacernos jugar siempre y a cada rato ese mapa. O sea, cosas que no debieron de hacer tal y cual como está en el título del video. Así que bueno, una vez dicho todo esto, pues por mi parte no se diga más y vamos con la intro. La temporada 26 acaba de comenzar. Y como muchos deben de saber, esta acabaría en marzo del 2022, donde hay aproximadamente dos meses para llegar heroico. O al menos, esa es la idea. Cosa que no tiene sentido porque llegar heroico ahora solo demora un día. Y te lo digo yo, un jugador por medio de Free Fire. Si tienes una escuadra media buena, ni siquiera una buena, puedes tranquilamente llegar heroico en dos días, con máximo 30 partidas, donde ni siquiera es necesario ganar las partidas. Con tan solo quedar en el quinto puesto con tu escuadra ya sumas puntos. Y no te preocupes que si pierdes apenas caigas y quedas en el puesto 13, o sea en el último, tampoco te quitan tantos puntos. Todo esto debido al nuevo sistema de penalización de puntos, el cual fue implementado en la temporada 23 de Free Fire, donde recalcan que desde la llegada de los puntos de resurrección, la forma de jugar clasificatoria cambió. Y fue por eso que los jugadores cuidaban sus puntos para no perderlos rápidos en partidas. Eso quiere decir que hace tiempo atrás la gente no quería ir al rush, la gente no quería ir a atacar por miedo a perder puntos. Por una parte es entendible, pero creo que exageraron demasiado en eso de no quitar tantos puntos. Ya que como escucharon al inicio, subir a heroico es un chiste completo ahora último, ¿no? Si se toman un poco de tiempo y juegan par de horas, sin problemas, suben a heroico. Ya que si pierden no restan tantos puntos, y si ganan pues, les dan puntos hasta para regalar. Esto de llegar a heroico en esta temporada no es divertido, perdió el gusto. Siento que la idea ahora sería dejar de ser heroico y tratar de ser maestro o gran maestro. Pero ahí viene el problema también. Esa gente que está en puntos altos, lo único que hacen es andar con Misha en toda la partida. Pasan de vehículo en vehículo evitando ser atacados. Y ni hablar de los que usan moto, mi hermano. Pasan paseando toda la partida. Es allí donde me pongo a pensar seriamente. ¿Qué está pasando con las partidas de clasificatoria? Se están volviendo aburridas de jugar. Porque debido a lo fácil que es subir a heroico, las partidas salen rankeadas. Y al hablar de rankeadas, es como decir que se llenan de jugadores de bajo nivel. Los cuales son mucho más fáciles de tumbar y de ganar. Eso de los puntos de penalización y lo fácil que es subir. Han hecho que este modo de juego empiece a aburrir o perder sentido algún. O sea, clasificatoria. No sé, deseo conocer sus opiniones al respecto, mi gente de ellas. Esto incluso me recuerda a Clash Royale. Donde la meta más difícil era llegar hacia tiempo atrás a las 3.000 copas. Y ahora pues, ya la gente supera las 8.000 hoy en día. Y así mismo, como en Free Fire en Clash Royale cuando pierdes partidas. Te restan menos copas que antes. Oye guapetón, yo sé que este video te está gustando. Pero andas hecho el necio y no quieres dejar ese bello like que a mí me importa demasiado. Así que hagamos algo. Te voy a poner una kill. Y si no te gustó, pues déjalo pasar. Pero si te gustó mi hermano, deja ese bello like y no lo saques nunca más. Pilas ahí. Hace tiempo atrás, habían cositas dentro de las partidas de clasificatoria. Las cuales eran bastante interesantes de utilizar y a su vez ayudaban bastante. Algunas veces para bien y otras veces, pues para mal, ¿no? Porque la gente siempre hace pendejadas. Pero sea lo que sea, a opinión personal eran lo máximo. Los famosos planeadores, gente. Los cuales llevan ya bastante tiempo que fueron sacados del juego. Pero quienes pudieron usarlos mientras duró, sabrán lo muy útiles que estos eran. Al principio, estos eran bastante usados para llegar a partes del mapa muy poco comunes. En donde sencillos se ponían a campear mientras esperaban que la zona cierre. Porque bajarse luego de esas zonas altas, pues era fácil gracias al planeador que no te quitaba vida por caída. Después de eso, Garena decide darles una buena actualizada y estos ya no servían por tanto tiempo en el aire. Tenían un tiempo más corto de vuelo y así los jugadores no llegaban a puntos tan altos para campear. Aún sigo sin entender cómo o por qué, pero estos planeadores fueron retirados del modo clasificatoria el 20 de mayo del 2020. Con un mensaje en donde nos decían que no nos preocupemos que estos iban a volver a clasificatoria. Pero aquí estamos, esperando el día que esta belleza vuelva a las partidas. Sin duda, estos planeadores servían demasiado. Ya que te ayudaban a moverte de un lugar del mapa a otro de forma mucho más rápida. Algo así como usar tirolesas, pero con la ventaja de que con los planeadores tú elegías por donde deseabas ir. Ayudaban incluso para llegar al rush más rápido o incluso para huir de alguna escuadra enemiga que deseaba darte bala de la buena. Un muy buen objeto el cual fue retirado del juego sin una muy buena explicación. Vaya que si hacen falta estos planeadores dentro del juego. Y me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Llegaste a probar estos planeadores o simplemente llegaste a verlos por video? Créeme que si no los probaste, no sabes de lo que te perdiste hermano. Eran lo máximo. Ahora, para esta ocasión, tocaré un tema que hace tiempo atrás le dolía a toda la comunidad. Y se trata de los diamantes, los cuales hacen mucha falta al momento de querer comprar algo dentro del juego. Todos recordamos con cariño los diamantes que nos daban los regalitos del lobby, más conocidos como los arbolitos. Así sea un diamante, pero éramos felices. Y se los digo yo, que antes de ser influencer de Garena, aplicaba la misma técnica. La de esperar que pongan arbolitos e ir a buscar diamantes en ellos como todo un chico insano. Sigo sin entender el por qué tomar la decisión de haberlos quitado del juego, si estos diamantes no le hacían daño a nadie. Esto es igual a los tres diamantes que el juego te daba cada que gastabas un diamante. La gente no se hacía rica aplicando estos métodos en el juego y tampoco Garena perdía dinero. Ya que los diamantes obviamente son dinero pero virtual. Garena no pierde dinero regalando diamantes, ya que no le sacas provecho a estos en la vida real. Algo que sí me da bastante lástima que haya pasado en el juego. El haberlos retirado de Free Fire afectó a muchos jugadores. Ya que algunos dependían bastante de unos cuantos diamantes gratis para poder comprar algo en el juego. Como por ejemplo de las pocas veces que Garena traía al pase a nueve diamantes. Muchos buscaban estos arbolitos o el cambio de un diamante por tres diamantes para así poder comprar el pase élite y tenerlo en el juego. Vuelvo a repetir, esto no afectaba a nadie. Al contrario, los jugadores eran felices al obtenerlos. Y en efecto positivo llegaban más jugadores nuevos al juego por regalos como estos. Pequeños pero que de a poco podían ayudar a conseguir algún objeto dentro de estos. Y bueno, me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Creen que tiene sentido el que hayan sacado estos diamantes del juego o creen que fue una absurda decisión? Ahora cerremos los ojos y recordemos a un personaje. Viajemos al 2020 en donde este personaje era odiado por toda la comunidad. Un personaje el cual su habilidad estaba completamente rota y no tenía sentido alguno del que existan más personajes ya que este pues lo hacía todo. Y sí, hablamos de Crono, el cual hoy en día está en el olvido. Y todo eso debido a las críticas que este recibía por parte de la comunidad. Todo el tiempo lo que la comunidad pedía para este personaje era el que no se pueda disparar estando dentro del campo de fuerza. Pero a Garena se le ocurrió quitarle otras opciones y dejar a un lado lo que de verdad hacía falta. Probaron con quitarle el tiempo de duración, el tiempo de enfriamiento, hasta incluso la velocidad que este te daba al momento de activar, cosa que para muchos fue algo más que ridículo. La velocidad de movimiento de este personaje estaba bastante bien puesta, ya que te daba insanidad e incluso te servía en momentos exactos como para salir de la zona más rápido o huir de algún enemigo que esté mejor armado que tú. Con respecto a todo lo demás de su habilidad me da igual, la verdad, pero el haberle quitado la velocidad de movimiento a este personaje me pareció un error completo. Era una de las pocas cosas que hacían fuerte a este personaje, cosa que ni siquiera importaba tanto. Pero aún así decidieron quitársela y dejar como último el verdadero objetivo de hacer que este dispare desde adentro de su burbuja. Y bueno, entonces, en vez de quitarle absolutamente todo lo malo que tenía, decidieron quitarle lo mejor de principio, que sería la velocidad. Y dejaron como último al quitarle la opción de poder disparar dentro de la burbuja, o sea, arruinaron por completo al personaje, pero lo que más duele es que hayan quitado su velocidad de movimiento, que ayudaba bastante. Y bueno, cuéntame, ¿qué opinas al respecto? ¿De verdad que la velocidad de movimiento de este personaje era lo de menos importante? Más bien, ayudaba a que Krono sirva más que solo disparar desde dentro de una burbuja. Me gustaría leerte los comentarios, mi hermano. Y bueno, ¿a quién no le ha pasado que está jugando de lo más tranqui con su propia escuadra, se toman a uno o a dos, y de la nada viene un enemigo y les remata las bajas? En esos momentos dan hasta ganas de mocharse una bola del coraje. Más aún, para quienes hacemos pocas kills en partidas y que venga alguien y se nos lleven las bajas, obviamente da mucho coraje. Recuerdo que 6 años atrás, a inicios del juego, cuando jugabas con tu escuadra y un compañero se bajaba a alguien, tú podías robarle la kill así como si nada. Eso sí que daba coraje y a la vez daba risa, pero al menos la kill quedaba en la escuadra. Pero esta vez en Free Fire es todo lo contrario. Tus amigos no pueden robarte una baja, pero un enemigo del otro equipo sí. Y eso es algo que opinión personal y opinión de muchos no nos gusta. Tanto trabajo que cuesta tumbar a alguien y que venga otro y te robe la kill, pues, es una tontería completa. No tiene sentido alguno que haya esta opción dentro del juego. Y si no me crees, mira cómo me saco la madre tratando de tumbarme este pan a todo rojo en la cabeza y viene un pan y me lo revienta. Menos mal existe el karma y me lo rematé yo mismo a ese otro compa que me robó la kill. Es verdad que en ciertas ocasiones da satisfacción al ver que alguien por allí está dándose bala con otro y tú le robes la kill. Pero como que no cuadra que te hagan eso a ti la mayoría de veces. Sin duda, algo que Garena no debió hacer en Free Fire. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Les gusta que les roben las kills o cómo sería la cosa para ustedes? Yo de verdad que no apoyo esta acción, me da bastante coraje y no ayuda en nada dentro del juego. Más que dar coraje, obviamente. Y si mi gente bella, estas han sido 5 cosas que Garena nunca debió hacer en Free Fire. Porque arruina la jugabilidad o incluso porque arruina el juego. Cosas que a pesar de todo no ayudan en nada al juego. Malas decisiones que no le gustan a nadie. Si conocen otras cosas que creen que Garena nunca debió hacer, pues obvio y sin pensarlo, déjenmelo en los comentarios que yo encantado de la vida puedo traerles una segunda parte de esta nueva serie en el canal. No olvides que si te gustó el video, puedes dejar ese bello like que a mí me ayuda demasiado. Y si eres nuevo, pues te invito a que te suscribas a esta gran familia de Vitercitos y de Vitercracks. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Un poquito de coraje me da recordar todo esto. Pero bueno, una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.